2021 terminó con 1.004 personas fallecidas en carretera, una cifra muy negativa, aunque supone una reducción del 8% en el número de víctimas mortales con respecto al ejercicio precedente. Unos datos que reflejan la tendencia positiva de reducción de la siniestralidad que ven experimentando en la última década. Un dato que llama poderosamente la atención es el del segundo semestre de 2021, que aunque la movilidad estuvo por encima de los valores de 2019, se consiguió disminuir el número de muertos en carretera. La cifra de 3.728 heridos graves como consecuencia de un siniestro vial también se redujo. Lo hizo en 705 personas, un 16% menos que la registrada en 2019. El 38% de los fallecidos en accidentes de tráfico durante 2021 eran usuarios vulnerables, concretamente 110 peatones, 31 ciclistas, 241 motoristas y un usuario de vehículo de movilidad personal. Por ello, es muy importante continuar poniendo el foco de la seguridad vial en estos colectivos. Otro de los datos más preocupantes que nos deja el informe de la DGT a cierre del ejercicio anterior es que 140 personas que viajaban en turismos y furgonetas, el 26% de ellos, no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente.